Felipe Gersen, bienvenido. Un aplauso para ti, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y claro, tu primer traco fue en radio. Mira, yo creo que... Sí, y fue en radio, una radio que ya no existe, se llama Radio Chilena. Ya. Yo también pasé por Radio Chilena cuando se cambió a solo noticias. E incluso en Radio Chilena una vez transmití un partido de fútbol. Fui relator de un partido de fútbol, el debut de Marcelo Salas por la Lazio, que era un torneo que se llamaba el torneo Teresa Herrera, que se jugaba en España y yo en ese momento estaba viviendo en España. Y me aché de ir a relatar un partido. Hasta eso ahí. Fue en la época que también estabas cubriendo todo lo que estaba sucediendo en España. Claro, en el caso Pinochet. Claro, claro. Fíjate que ese mundo que uno lo ve tan lejano y bueno, fue en los 90, a fines de los 90. Cuando uno revisa cómo ha cambiado la tecnología de las comunicaciones desde ese minuto a ahora, es increíble, es alucinante. Pero creo que hay cosas que no cambian. Y yo creo que para mí una cosa que no ha cambiado en los 30 años que yo he estado trabajando en esto es la diferencia que hay entre darle un propósito positivo o negativo a tu comunicación y a partir de eso más una excelencia. Y yo creo que hoy día se hace más necesario que nunca habiendo ya como un mundo infinito de posibilidades de comunicarnos. Hoy día tenemos más posibilidades de comunicarnos que nunca. teléfono, redes sociales, esto, lo otro, mañana. De buena o mala manera. Pero, claro, ese es el punto. Claro. ¿Para qué hace esa comunicación? ¿De qué sirve tu comunicación? ¿Qué propósito persigue? ¿Qué logra? ¿Qué aporta? Y yo siento que eso hoy día es mi tarea en lo que estoy. Felipe, bueno, tú fuiste parte de varios medios de comunicación. Uno de ellos fue Mega y fuiste parte importante, pieza importante de esta campaña llamada Mi Causa, Mi Mega que generó un click, ¿no? En la televisión no se había visto. Están haciendo una campaña en pro para la gente. ¿Cómo nace este pensamiento finalmente? Es una idea que yo conocí a través de una persona que vivía en España. Yo tuve, como vivía allá, tenía muchas relaciones con el mundo. Y de repente conozco un sistema de campañas permanentes que tenía un canal de televisión que se llama Telecinco que pertenecía a un holding que se llama Mediaset que es uno de los holding de comunicaciones más grandes de Europa. Y me doy cuenta, me digo, eso es lo que yo quiero hacer. Era un sistema de campañas que usaba la pantalla y la capacidad que tiene la televisión de convocar y la que la sigue teniendo para fines sociales, para generar impacto social positivo. No a través de cosas, no a través de donaciones, no a través de plata, no, era a través de cambios de actitud, a través de acciones concretas, sencillas, que en la suma generan un impacto. Y fue muy divertido porque yo no sabía cómo abordar esto y un día llamo a la mesa central de Mediaset. Un viernes. Hola, mira, estoy llamando de Chile, soy un periodista que admiro mucho el trabajo de lo que hacen ustedes con 12 meses, que casi se llamaba ya el sistema, y me gustaría aprender de ustedes. Me pasan una niña, le digo esto, la niña no podía creer, si estaba yendo, bueno, hagamos una reunión y hacemos una reunión con su jefa y usted sabe que la jefa, cuando los actos están... Cuando se alinean los planetas... La directora de esto era una argentina que había vivido toda su infancia y adolescencia en Chile y su mejor amiga había sido una profesora mía del colegio. ¡No! O sea, ya no podían estar más alineados los astros. Entonces le dije, yo lo siento, y me fui para allá a aprender esto y traje esta idea mega y esta idea generó un impacto muy importante en mega porque mega todavía estaba como estamos hablando del 2014. Estaba buscando un camino de relevancia cercana y estas campañas lo lograron. Y le hicimos una primera campaña, una primera causa que se llamó Bailarte hace bien que era bailar para combatir el sedentarismo y el sedentarismo como una enfermedad de base de todas las grandes enfermedades de base, todas las grandes enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión, etc. Pero la segunda campaña que se llamó Cumple mi deseo que se trataba de donación de órganos y que generamos una política de alianza y una articulación con el Ministerio de Salud, con clínicas, con hospitales, con comunidad, incluso hasta trabajamos con este canal que en la televisión regional nos ayudaron a difundir cosas. Yo creo que esa campaña cambió la cultura del tema cambió para siempre la cultura del tema del trasplante en Chile. De hecho, tú ya no ves campañas como un corazón para Pedrito, un hígado, eso no, porque en el fondo cambió la conversación y ahí es donde siento que los medios de comunicación tenemos hoy día un poder, una capacidad, una responsabilidad de cómo proponemos conversaciones a la sociedad que nos habiliten, que nos sirvan, que nos sanen, que nos curen, que nos hagan bien, que nos den salud mental. Sí, pues, que sea un aporte. Felipe, hemos visto, bueno, a través de la pantalla, a través de los programas en los cuales tú has participado, este cambio un poco en la comunicación con propósito. Pero, ¿qué pasa contigo, persona? ¿Dónde está el click del estudiante que sale y que viene con un discurso de qué es la noticia, qué es lo tangible, qué es lo más rojo, a pasar por un propósito? Tiene que haber un punto de cambio. Mira, yo creo que hay varios. Primero, yo entré a la televisión en los años 90 y la televisión en ese momento era algo como, tenía un gran estándar. Yo tuve grandes jefes. Me enseñaron un montón, pero que además nos marcaron como un sentido responsable a los contenidos. Y yo crecí en eso. Y tuve, además, como desafíos grandes, o sea, cubrí el caso Pinochet, era fuerte. Había que hacerlo perfecto, si no fuera. El minuto era... Después entré en el informe especial, que era como mi sueño, entré en el informe especial primero como periodista y después fui editor. Yo creo que he sido el editor que habrá más años en el informe especial. Y me pasó algo que fue para mí un clic. El año 2011, esto era muy agotador, el estar en esos temas, en esas historias todo el rato, ¿no? De muerte, narcotráfico, de corrupción, de denuncia, de caradisma, no sé qué. Yo estaba en ese rollo. Y un día llego al canal y me voy a estacionar, voy a abrir, ¿te acuerdo? La puerta del auto y de repente no siento este brazo. Como que desapareciera. Entonces yo dije, ¿qué pasó? O esto es un infarto, o esto... O me voy a morir. No, no. Me tengo que ir de ahí, tengo que ver. Fue como en medio segundo resolví que ya tenía que salir de ahí y buscar otra cosa. Y ahí estuve tres, cuatro años como buscando en distintos trabajos, formándome como para entender lo que yo tenía que hacer. Hasta que llegó esta idea de mi causa, mi mega. Y luego, con todo este entrenamiento, empieza a aparecer el tema de la sustentabilidad. Yo me fui a hacer un proyecto al grupo Turner, Chilevisión, cuando era Chilevisión, CNN y CDF, Canal Fútbol, el mundo pre-Cop, el año 2019, que se llamó Desafío Tierra, tomar el tema climático. Yo en 2018, yo tengo dos matrimonios, tengo unos hijos grandes y tengo, en 2018, yo tuve unas mellizas. Estos tienen hoy cuatro años. Y metiéndome en el tema, estudiando el tema de la sustentabilidad, tema emergencia climática, me doy cuenta que ahí para mí hay un propósito personal. Porque, digo, nosotros tenemos la responsabilidad como generación de entregar un mundo con ríos, con estaciones, con aire limpio. Con agua. Con agua a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Y me metí a fondo con eso. ahí hoy día estoy en Green News, en Radio Concierto, lo hicimos una primera versión para Televisión, para Canal 13. Estoy trabajando también en Base Pública, que es una fundación que tiene un medio digital asociado. Soy el director de ese medio digital y estamos trabajando muchos temas, difundiendo muchos temas de sustentabilidad. Entonces, yo trato de que todo lo que yo hago en materia de comunicación tenga un sentido, tenga un propósito y ojalá, además, tenga un impacto. Y eso también es importante. Yo creo que la televisión y los medios en general tienen la capacidad. Lo que pasa es que hay que jugársela. Tienen la responsabilidad. Tienen la responsabilidad absoluta. Yo le digo a la gente, yo tengo la suerte de que me reúno habitualmente con directores ejecutivos de canales, con gente que... Digo, mira, la gran diferencia la hace tener la convicción de que el medio haga eso. Si es que tocaste... No, dale, Giancaro. Dale, claro. Sí, es que tocaste un punto súper importante y que tengo yo la duda en general. Tú como profesional, periodista, editor, como en los diferentes roles que puedes cumplir, tienes claro el propósito y claro a dónde quieres llegar. Sin embargo, el medio o la estructura que hay detrás de esta espalda la entiende en este minuto... Hay de todo. Yo tuve la suerte en el año 2014 cuando le planteé esta idea a Patricio Hernández que para mí es de los tres mejores ejecutivos que me tocó en la vida trabajar. Él lo entendió inmediato y me compró la idea. Me dijo, vamos, busca cómo hacerlo, yo te apoyo, yo te apaño en esto y bueno, y ahí tuviste un medio con convicción que lo hizo, lo movió y mira todo lo que pasó. Sin embargo, lo económico puede seguir siendo prevalente. Mira, yo creo que aquí hay que saber combinar lo económico, lo económico transaccional, comercial, clásico, pero también entender que estas estas campañas o esta comunicación también puede traer negocios. Hoy día, por ejemplo, el próximo año entra en vigencia una cosa que se llama la ley responsabilidad extendida al productor que se aplica en distintas industrias y el próximo año entra a regir en el mundo de empaque y embalaje. Empaque completo. Todos los alimentos, todas las bebidas, todo el mundo tiene que a partir del próximo año tienen metas concretas en que tienen que gestionar sus residuos que son su empaque. Están creando una cosa, una gran máquina para generar esta economía circular que se llama gestión de integrar residuos. La proyección que tiene es que van a tener que invertir 2 mil millones de dólares para poder hacer esta capacidad de lograr estas metas porque si no tienen multa. Pero hoy día no existe. ninguna campaña de educación a la gente para que la gente porque si no la gente no ayuda, no colabora, no aporta toda su maquinaria no va a funcionar. Entonces, hoy día tenemos que armar todo el tema de la emergencia climática es una invitación a colaborar porque lo tenemos que hacer en conjunto. Los problemas hoy día, cualquier gran problema de la sociedad de este país son tan grandes los problemas que la única manera de solucionarlo es colaborando y por lo tanto la comunicación tiene que habilitar, tiene que ayudar a esa colaboración y ahí hay una gran diferencia porque si yo estoy pegado en la comunicación negativa, en el relato de hechos que en el fondo me estresan, me alertan, yo me pongo la defensiva, no colaboro, me bloqueo, me arranco. Por lo tanto, y esto también es una cosa que he estudiado bastante en los últimos años, lo que tenemos que generar en los medios de comunicación es comunicación biológicamente positiva porque es la única que habilita a la creatividad, a la colaboración, al encuentro y al gran déficit de este país. Este país tiene muchos déficits, pero el mayor déficit que tiene hoy día es confianza. Absolutamente. Felipe, dentro de estos 30 años de experiencia en los medios de comunicación, donde pronto hoy miras los medios de comunicación con otro ojo y los escuchas con otro oído, se va un poquito más analizando un poco cómo están. Hoy tú crees que los medios de comunicación están al debe con este tipo de comunicación propositiva, estamos al debe, falta todavía. Mira, ustedes tienen, mira, una cosa a mí que me encantó, me estaba maquillando, de repente vi que este programa tiene un himno, tiene una canción y esa canción dice cosas, expresa una editorial, expresa un propósito, habla de esperanza, habla de conexión, ustedes están diciendo esto es lo que nosotros queremos hacer con el público. Los medios de comunicación son grandes aparatos relacionales, ¿no? Los medios de comunicación son una manera tecnológica de amplificar nuestra capacidad humana de conectarnos y de comunicarnos y de comunicarnos, que además es lo que hizo que esta especie fuera lo que es hoy día, la capacidad de comunicarnos. Yo creo que hoy día los medios de comunicación están perdiendo una gran oportunidad de hacer un gran aporte a este país, balanceando, metiéndose, al no meterse en causas, al no meterse a solucionar problemas prácticos que requieren comunicación masiva y la sustentabilidad hoy día necesita una gran, gran campaña permanente de educación socioambiental para que las personas entendamos qué tenemos que hacer en esta transición ecológica. Y ese cañón lo tienen los medios de comunicación y se están perdiendo una conexión emocional importante con la gente, se están perdiendo capacidades de hacer alianzas porque están pegados en su modelo. Y yo creo que en este momento todos tenemos que entender que tenemos que empezar a ser mucho más disruptivos porque la manera que tenemos de hacer las cosas ya no nos funcionó. Y se está notando finalmente con la cantidad de gente que ve televisión o que escucha radio. Fíjate que una cosa que a mí me impresiona hay varias encuestas pero la encuesta tiene una serie de preguntas que va repitiendo como son las encuestas serias que van repitiendo una serie de preguntas. Entonces cuando empezó mi causa en Mega 1 uno de mis argumentos al directorio era que en el fondo como la televisión iba perdiendo su credibilidad su confianza en la gente y en ese momento la confianza estaba más o menos en torno al 25%. En la última encuesta de abril la confianza de la tele ya va en el 14%. O sea está la tele Tribuna de Justicia Cámara de Diputados el Senado los partidos ya la tele entró como en la B la radio ha permanecido y yo creo que la radio ahí hay una cosa y por eso me encanta estar con Green News en la radio la realidad es una conversación como esta una conversación cercana sincera no estamos mirando los ojos no estamos escuchando no hay espabientos no hay unas pretensiones egocéntricas lo que hay es una conversación lo que necesitamos hoy tiene que en el fondo lo que tenemos que ir avanzando como medios y como acercarnos conversar como lo estamos haciendo hoy Felipe de verdad que podríamos estar y abordar pero mil temas contigo me quedaron pero mil preguntas por hacerte tanto de trayectoria como de visión que viene pero me gustaría que antes de despedirnos tú nos dieras los datos también de dónde escucharte de dónde verte y poder seguir invitada absolutamente también nuevamente porque la conversación tiene que seguir yo estoy en instagram como arroba felipe periodista y cantor porque además canto otro día cantamos pero el otro otro día y con guitarra y con guitarra ya con guitarra bueno eso estoy ahí en instagram y en radio concierto Green News el programa va los sábados de 10 a 11 en la mañana y se repite los lunes de 20 a 21 horas perfecto y además mira todos los contenidos que estamos desarrollando en base pública basepublica.cl o por el instagram de base pública para mí siempre es interesante importante que si la gente tiene sugerencias comentarios datos cosas lo entregues porque yo me nutro mucho es rico eso en radio concierto yo te voy a ir a ver entonces estoy en el cuarto piso así ¿cuál radio? corazón abajo así que una conversación muy buena muy 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 interesante también una conversación necesaria que tenemos que aterrizar que es lo que necesitan los medios que es lo que necesitamos nosotros como personas como televidentes y como también como gestores gestores de cambio sí todos podemos hacer un aporte y hoy día la suma de tu aporte el tuyo ahí se arma el gran aporte el gran cambio Felipe muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad que para nosotros ha sido muy enriquecedor conversar contigo y conocer también esta campaña tu pensamiento y ojalá que se pueda replicar para los distintos medios de comunicación que sea que sea ramificado una cosa que hicimos en la pandemia que fuimos capaces de hacer los medios de comunicación fue TV Educa Chile sin ni un peso por supuesto tema tremendo que tenemos que abortar y fíjate que lo pasó después eso derivó en un canal de televisión que está atendiendo a los niños y dando espacio contenido y relevancia a los niños niñas y adolescentes para eso estamos los medios de comunicación muchas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros Felipe